Chocoflan en gelatina Ahorita les voy a mostrar lo que vamos a necesitar, lo que es para el Chocoflan Así que lo primero que vamos a estar ocupando, pues por este lado, déjenlo me muevo un poquito Va a ser el pan, tenemos una taza y cuarto de agua, media taza de aceite, tres huevos Que voy a necesitar lo que es para el pan Y para lo que es el flan, pues voy a ocupar una lata de leche evaporada, una condensada Media taza de azúcar y tengo acá por este lado tres huevos Y una cucharadita lo que es de vainilla Miren aquí lo que tengo es la cazuela, la puse a calentar Y aquí lo que voy a agregar primero va a ser lo que es el azúcar Y lo voy a dejar pues que se caramelice un ratito Más o menos así Lo dejamos sin mover un ratito hasta que veamos que se empieza lo que es a derretir ya el azúcar Que como ven es bien rápido el proceso Así que voy a estar derretiendo el azúcar y haciendo el caramelo Y ahorita les muestro que es el siguiente paso que vamos a hacer Ok miren aquí ya yo apague el caramelo Como ven es bien fácil lo que es el proceso Y le voy a ir muy bien para que se derrita todo lo que es el azúcar Y aquí este que tengo es el molde que yo voy a estar utilizando Lo que voy a hacer es le voy a poner aceite de spray Es este el que yo utilizo Voy a poner lo que es nada más poquito Alrededor Ustedes recuerden que vamos a estar cocinando lo que es Pues pan y para que no se nos pegue Así que así es como yo le agregué un poquitito nada más Y ya en este punto lo que voy a hacer es agregar lo que es el caramelo Lo agregamos lo que es alrededor Yo a mi no me gusta la verdad ponerles mucho mucho caramelo Y menos a este le puse casi siempre lo que uso es un cuarto de taza La verdad que no me gusta que estén tan tan como llenos de dulce demasiado Y nada más pues aquí lo corremos un poquito Aunque la verdad que ya con lo caliente se expande lo que es el caramelo para los lados y todo Y así es como lo voy a reservar aquí Ok miren aquí seguimos lo que es con el pan Lo que voy a hacer pues Es pues agregar nada más El contenido de la cajita lo que es en este bowl Lo voy a estar utilizando aquí Y le voy a usar lo que es este globo para irlo batiendo Un poquito Me gusta batirlo antes para que se quiten como los grumitos que tiene de la harina Que se van haciendo grumitos Y aquí lo que le voy a agregar pues son los huevos Y el aceite Y pues el agua Y lo voy a estar mezclando Hasta que ya no se sientan lo que son los grumos Es un proceso bien fácil La verdad que no tiene ninguna dificultad de hacerlo Con una cucharita le voy a raspar lo que son las orillas Porque a veces se queda ahí pegada lo que es la harina Si ven Ahí Así que Lo partimos muy bien Y acá pues miren Acá por este lado ya lo que tengo fue lo que agregué las latas de leches Los huevos y la vainilla Y lo que voy a hacer es lo voy a moler en la licuadora Y ahorita estoy con ustedes Miren aquí ya lo que tengo es el molde Voy a agregar lo que es Lo que batía en la licuadora Que viene siendo el flan Y pues aquí en este punto lo que voy a hacer Le voy a agregar lo que es el pan de chocolate Aquí alrededor Y es bien fácil hacer lo que es el chocoflan La verdad que no tiene Pues trabajo La verdad que para mi no es trabajo Ok y ya pues limpiamos bien con una espatulita Y todo Y también recuerden que tienen que hacerlo en un molde que esté grande Porque recuerden que pues todavía le vamos a poner lo que es la gelatina Así que necesitamos espacio Y ya yo tengo el horno precalentado también 15 minutos antes A 375 grados Y ya el tiempo de cocción Yo ahorita les digo Ya que finalice lo que es Que esté más bien ya lo que es el chocoflan Así que así es como lo voy a poner en esta charola Miren voy a mostrarles Si no tiene más charola puede ser una casuelita que tenga onda o algo así En esta de aquí Porque aquí es donde le voy a agregar yo lo que es el agua Tengo que sacar lo que es agua Que esté caliente de Pues de la llave Así que aquí lo que yo le voy a estar agregando va a ser el agua Y siempre vamos a chequear que pues tenga suficiente agüita Así que así lo voy a meter al horno Más o menos yo les voy a dar el tiempo ya cuando esté Para decirles exactamente cuánto tiempo se llevó Y así es como Les digo que se me olvidó Lo tenemos que tapar con papel aluminio Estaba pensando en otra cosa Pero recuerden que tenemos que taparlo Y miren aquí después de 50 minutos Que yo dejé el chocoflan Pues miren creo que ya está Lo que hacemos es meterle un palillito Y si sale lo que es seco pues ya está Así que ya en este punto yo lo voy a apagar Y no olviden que Se me había olvidado decirles Que lo teníamos que cubrir con papel aluminio Así que sellan muy bien lo que es las orillas Y lo meten así Y ya después de 50 minutos Lo chequean y pues ya Así que ya en este punto yo lo voy a apagar Y ahorita estoy con ustedes Bueno miren aquí ya lo quité Lo que voy a hacer es lo voy a destapar Y así es como nos quedó Bien esponjoso Bien delicioso que se ve Así que en este punto yo lo voy a dejar reposar Por una hora Después de una hora Si ya siento que lo puedo desmoldar Si está tibiecito Nada más lo voy a desmoldar Bueno miren aquí después de Pasadito de una hora Que yo dejé enfriando lo que es el chocoflan Está todavía un poquitito tibio Y lo que estuve haciendo fue Jalando lo que son las orillitas de aquí Del pan simplemente Y lo que voy a hacer es lo voy a desmoldar Pues en el plato Un plato grande que tengan Así que aquí es donde Le damos vuelta rápido Para que caiga Y así es como nos quedó Como ven queda bien Bien rico Así que lo voy a estar dejando Enfriar más o menos En la hielera por otra hora Hora y media Para que esté bien firme Cuando yo vaya a hacerlo en gelatina Que ahorita les muestro Cómo es que vamos a seguir con este proceso Bueno miren aquí después de hora y media Que pasó Ya tengo el chocoflan frío Así que estuve en la hielera Por ese tiempo Y los ingredientes Que vamos a estar ocupando Para lo que es la gelatina Va a ser vainilla Con color amarillo Tengo 4 cucharadas de grenetina Que lo que voy a estar haciendo Es agregándole Más o menos como media taza de agua Y la voy a poner a hidratar Así que es lo que voy a estar haciendo ahorita Primero Para que se vaya hidratando Así que aquí la tengo Más o menos es como una tacita de agua Y la bollimos muy bien Que se disuelvan bien los grumitos que tiene Así que la voy a dejar que se hidrate aquí A un ladito Y les voy a seguir dando los ingredientes Que tenemos también un queso Philadelphia Tengo una leche evaporada Una leche condensada Y lo que se usa para esta receta Es media crema Nestlé Pero en esta ocasión me falló Y no tengo Así que lo que le voy a estar poniendo Es una taza de leche regular Que pues esperemos que quede todo bien Así que estos son nuestros ingredientes Y ahorita empezamos con nuestra receta Bueno miren Aquí lo que hice fue Poner los ingredientes en la licuadora Así que lo que le voy a estar agregando Van a ser dos cucharadas de vainilla Que les mostré Y dos Así que lo voy a estar moliendo Aquí Y lo que voy a estar haciendo antes Va a ser agregarle lo que es al molde Que ya lo tengo limpio Le voy a agregar lo que es igualmente aceite Y lo que voy a hacer es Con un papelito le voy a quitar un poco Lo que quiero es que quede Pues para cuando lo desmoldemos Pues quede llenito de aceite Para que se nos sea más fácil Pero tampoco que no quede tan tan lleno También lo que pueden hacer Si gustan es ponerlo ya después Que hayan puesto como ahorita El aceite Lo pueden poner en el freezer Por alrededor de unos 5-10 minutos Y también pues le sirve mucho Para que el aceite Se pegue al molde Y pues no se nos Vaya a pegar Ahora lo que voy a estar haciendo Es a Estoy viendo que lo que es el flan Como quedó muy Muy arriba Pienso que Que voy a tener que cortar Lo que es un poco Voy a tener que cortarlo un poquito Como ya está frío Con mis manos lo voy a tomar Espero que no se me vaya A quebrar Y lo que voy a estar haciendo Es cortándolo un poco De la parte de abajo De lo que es el pan De aquí con mi cuchillo Lo voy a tratar de hacer Lo más parejito que yo pueda Porque la verdad que sí Sí queda muy alto Y yo lo que quiero Es que me sobre espacio Para la gelatina Así que ya en este punto Yo lo que voy a hacer Lo voy a poner Otra vez boca abajo Y lo que voy a hacer Es girar Todo al molde para atrás Así Y voy a tratar de sacar Lo que es el pan Que le quite de aquí Así más o menos Es como yo necesito Que esté Necesitamos que quede espacio Lo que es para Pues para nuestra gelatina Así que la voy a moler Y ahorita estoy con ustedes De regreso Ah también lo que voy a hacer Es voy a poner Un minutito nada más En el microondas Lo que es la gelatina La grenetina Perdón A que se disuelva Para que sea más fácil Agregarla Lo que es a la gelatina Bueno miren aquí Lo que hice Ya fui Fui y molí esto Le agregué Otra cucharada De vainilla Y lo que le voy a agregar Es colorante amarillo Unas ocho gotitas Le voy a agregar ahí Y lo que le voy a estar Agregando Va a ser lo que es la La grenetina Que ya la disolví Para darle una ligera Lo que es mezclada Nada más de un huevo Porque como esto Está frío Pues cuaja súper rápido Así que lo que voy a estar Dándole nada más Una ligera Molidita Y así Es como Quedó Así que lo que voy a estar Haciendo aquí Con una Espatulita Voy a estar Abriendo un poquito Lo que son las orillitas De aquí Y me voy a ayudar Con ella Para agregar Lo que es esta mezcla Aquí Y lo que voy a dejar Es que Por la orillita Voy a tratar De que entre Lo que es Pues la mezcla De la gelatina Hacia abajo Así que la voy a dejar Aquí un ratito Aquí un ratito Para que se Ponga lo que es En la parte De abajo Y como ven Las bombitas Que está sacando Es porque Está entrando Así que Quiero buscar Bueno aquí No sé si con esto Un cuchillo Lo que es delgadito Porque quiero Tratar de De meterlo Lo que es Y tratar de Levantarlo un poquito Para que entre Lo que es la mezcla Hacia abajo Y flote Lo que es Un poquito Lo que es El pan Ok Ya aquí Como ven Ya empieza Lo que es A flotar Y es más fácil Subirlo Para abajo Es lo que quiero Que la mezcla Quede Lo que es En la parte De abajo Así que Aquí lo voy a meter A la hielera Por un ratito Serán unos 5 minutos Lo que quiero Es que esto cuaje Y lo de abajo También un poquito Para que cuando Le eche la otra mezcla Pues ya se quede Todo en su lugar Y no se vaya Levantando tanto Lo que es para arriba Le voy a agregar Un poquitito más Quiero que esté Un poquito más arriba Como ven Se levanta Lo que es el flan Así que Ya ven Ya como mueve aquí Así que Eso es lo que Yo estaba buscando Y lo que voy a hacer Es ponerlo En el refrigerador Y yo ahorita Le voy a agregar Lo que es lo demás Así que ahorita Estoy con ustedes Miren aquí Después de Alrededor de unos 5 minutos Que lo tuve En la hielera Como les digo Nada más Lo que buscaba Era que Cuajara un poquito Que no quede Bien bien cuajada Porque entonces Ya no nos pega Lo que es la otra gelatina Que vamos a agregar Así que ya le voy a agregar Yo aquí Lo que es el resto Y como ven Ya así Ya no se sube Para arriba El pan Y pues Queda más bonito Así que Apenas en cuanto Quedó el molde Si ven Si le hubiera dejado Todo el pan Pues se viera La verdad que No hubiera quedado Espacio Así que aquí Lo que voy a hacer Es meterle a la hielera Y ahorita Es la una de la tarde Alrededor Así que Lo que voy a estar haciendo No se si Si en la mera tarde Ya lo que es en la noche Se las desmolde Para que vean Como quedó O si no hasta mañana Ya yo al ratito Les voy a decir Más o menos Cuanto tiempo Se tomó En que cuajara bien Y pues Para mostrarles Como es que nos queda Y lo rica que se ve Así que Al ratito Estoy con ustedes De nuevo Hola Buenas noches Pues ya llegó El momento Chicas Vamos a ver Como nos sale Esta Esta gelatina Chocofla Así que Vamos a ver Miren Aquí ya lo tengo Ya después Que han pasado Ocho horas Después de Que lo hice Pues vamos a ver A ver Que tan nos quedó Así que Yo lo que hice Fue cubrirlo Con el papel Con el papel De aluminio Y lo que voy a hacer Voy a mojarme Un piquitito Las manos Nada más Lo que son Las yemas De los dedos Para que no se me vaya A pegar Y voy a Pues a Despegarla Igualmente De aquí Del centro Y lo que voy a Y lo que voy a hacer Es voy a Agregar agua Lo que es Tibia O caliente Más bien Alrededor De la De la base Del molde Así que Así que Aquí Lo que voy a hacer Es le voy a agregar Lo que es En la base De aquí Y lo que es En la orilla Un poquitito Nada más De agua Lo que es Pasar la La manguera Con sus manos Si no pueden Con la manguera Pasarla Lo que es Por el centro Y por Por fuera Así que No voy a Ponerle mucho Voy a ver si Así Ojalá De aquí Salga Lo que voy a hacer Es despegar Un poquito Las orillitas Como lo estaba Haciendo ahorita Espero Y también Lo que es Bajarla un poquito Para que agarre Lo que es El aire Esto ayuda A que se despegue Y esperemos Que salga Así que Lo que voy a hacer Es Voy a voltearla Y con mi mano Voy a tratar De que Despegarla Porque Lo que hace Es agarrar El aire Y así Ya no me quedó Voy a traer Una toallita Porque Lo que tiene Es que Como le echamos Agua caliente Se deshace Un poquito Así que Con una toallita Nada más Lo que hacen Es Limpiar Lo que es Un poquito La agüita Que lleva No es Mucho Y como ven Así nos quedó Y como ven Chicas Miren Que hermosa Nos quedó La verdad Que se ve Bien Bien Bonita Y aquí Y aquí Ustedes Pueden jugar Lo que es Con los colores Pueden ponerle Rosita Verde Rojo Del que ustedes Quieran Pueden poner El color Nada más Pueden utilizar Lo que es La vainilla Natural Que no tiene Color Y ya ustedes Y ya ustedes Pues le ponen El color Que ustedes Quieran Llamarle Yo ya la había Hecho una vez Y la verdad Me encantó Ya tenía tiempo Que no la hacía Así que lo que voy a hacer Déjenme partir Un pedacito Así que Voy a ver Aquí A partirla La verdad Que queda Bien Bien Rica Quiero que vean La verdad Que Que bonita Se ve Voy a ver Con una Espatulita Por aquí Tenía Aquí está Ese Miren Era lo que estaba Buscando Así que Lo que voy a hacer Es Tomarlo Y lo que es Ponerlo Así Quiero que se den cuenta Cómo es que nos va a quedar Miren Así Es como se ve La verdad Que Queda Quiero Agarrarlo un poquito Para ponérselos De lado Y que vean Lo rico que se ve Así que nos queda Como quien dice El chocoflan Lo que es en En medio Y la gelatina Pues Alrededor Espero y se anime Ni lo hagan Y como Siempre les digo Nada es difícil La verdad Que nada es difícil En la cocina Pongámoslo así El chiste Es que nos pongamos Muchachas Nos pongamos En acción Y nos pongamos A cocinar Cosas ricas Que la verdad Vale la pena Y pues Así muchachas Y recuerden De comentar Dale me gusta Y pues nos vemos En el próximo video Y muchísimas gracias Por todo su apoyo Muchísimas gracias Por todo Por todo lo que Me han apoyado Que no se como Agradecerles Y pues Como siempre les digo Bienvenidos a Delicias de mi cocina Y nos vemos En el próximo video Y muchísimas gracias ¡Gracias!